Tijuana, Baja California, dos hombres que se encontraban en posesión de un arma de fuego tipo escopeta fueron asegurados por agentes de la policía municipal en la colonia Planicie. Foto, cortesía a través de un comunicado, la dependencia informó que la detención ocurrió tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la calle Chalma y Tepostecos. Al llegar al lugar señalado por la persona reportante, los oficiales observaron a dos hombres, uno de ellos en poder de una escopeta calibre 12 con tres tiros útiles que le fue decomisada. Además se hallaron cartuchos percutidos en la zona. Los detenidos se identificaron como Luis Alfonso, N., de 31 años, originario de Sinaloa, y Kevin, N., de 18 años, de Baja California. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. En esta nota, Tijuana Planicie detenidos decomiso arma de fuego escopeta SSPT. Gisточik Estimulante Ganjándote ¡Gracias!